Hola, sí, hola, hola, sí Llamaba para alquilar dos putas Sí, dos putas y un barco Me pillo el barco, dos las putas He hecho, tío Yo, yo, soy Exurocanto No solo por mi abuelo Me sale de los huevos, no me vale tu cielo Quiero asegurarme de todo De que mi madre tenga un trono De hierro, de oro, si me muero Seré un perro que se encierra en su selva negra Mierma, no es tu perra si eres tú Quien recoge su mierda Verbal es la catástrofe que impongo Al que me diga que amar a un coño Mucho mejor que amar bombo Todos usan boli como hobby, pa' mi es mijo Adicto al hip hop, esquizo por el nivel que exijo Fortaleco al débil, hipnotizo, han subido de turno Tú no capullo, mi visión de campo es otro mundo Quien dijo tener orgullo y le fue decreciendo No temer al papel que sostengo, diso si vengo Usad las palabras pa' salvar vuestro tormento No son dioses, los dioses no hablan mal diciendo O al menos los de aquí que prefieren el silencio Por eso agarro el nick, toco el beat, otro universo Programas para cambiar tu forma de vestir Porque la ropa y no la boca ¿Qué nos queréis decir? Que un material condiciona pensamientos Que si vestís a Armani, estaréis contentos Y siento decir que llorarías mejor en Ferrari Robaría mil Ferrari, seguiría llorando muertos No es cierto, si no lo es me compadezco Por las personas que apoyan o follan mi cerebro Aceptáis el dinero por delante de las personas Un puto trozo de metal no representará mi zona Un puto trazo de metal noclass Un puto trazo de metal no站 together Un puto trazo de metal noивет Un puto trazo de metal noiam Gracias.